Buenas tardes compañeros, el equipo de los Rayados del Monterrey continúa con su preparación de cara al encuentro de este fin de semana ante los Tuzos del Pachuca. Este martes tocó el turno para el guardameta al Biasul, Jonathan Orozco en conferencia de prensa, quien a pesar de su destacada actuación el sábado pasado ante las Águilas del América, acepta que el torneo ha sido malo tanto para él como para sus compañeros. Agradece los elogios y los aplausos de parte de la afición, sin embargo asegura también que en la selección mexicana están simple y sencillamente los mejores. Ayer escuchaba Cedero y pienso igual que aquí no se salva a nadie, la verdad es que uno hace su trabajo, a lo mejor viste más una tajada o un gol que lo que hacen los defensas o que hacen los medios, pero todos hacemos nuestro mayor esfuerzo, yo creo que va por ahí, todos estamos en el mismo barco como se dice y por más que andes bien individualmente, si el equipo no gana no sirve de nada, la verdad es que en otras ocasiones pasaba que el equipo andaba bien, que los compañeros andaban bien y prácticamente todos estaban en la selección, entonces así es y hay que seguir trabajando en ayudar al equipo, cada quien en lo que le toca. Como le dije la semana pasada, están los que tienen que estar, uno trabaja para hacer bien las cosas en su club y se da la oportunidad de aprovecharla, pero tampoco me obsesiona ni me quita el sueño. Yo creo que también ya va cuestión de gustos, ya si a un entrenador le parece más capaz otro portero, bueno, así es, pero eso no me obsesiona ni nada por el estilo, yo creo que hay que mejorar aún más y sobre eso a lo mejor iremos levantando la mano cada vez más fuerte. Orozco lamentó la campaña que ha tenido el Monterrey, espera que el equipo despierte lo más pronto posible y no vivir en el fracaso como en décadas pasadas. Obviamente uno siempre sueña y siempre tiene el deseo, pero hay que ser realistas, para aspirar a eso primero tenemos que mejorar nuestro nivel, ojalá que podamos revertir esto, que podamos cambiar esto y ya las decisiones, Dios quiera que nos alcance para algo más y si no, las decisiones al final del torneo ya vendrán por parte de la gente correspondiente, sobre todo de la directiva, de saber quién está para seguir en el club y quién no. No solamente se viene el que no avance en la tabla, sino después se viene la porcentual, tenemos dos, tres torneos que no hemos hecho bien las cosas y yo creo que el Monterrey no está para los años noventas, la verdad, el Monterrey está para cosas más importantes y tenemos que hacerlo así. Ya por último comentar que el atacante chileno Humberto Suazo sigue evolucionando favorablemente de su hombro izquierdo y a pesar de que en un principio el tiempo de recuperación fue de tres a cuatro meses, Suazo podría regresar antes de lo programado. Hasta aquí el reporte compañeros, regresamos con ustedes, allá al estudio. ¡Buenas noticias! Ahorita el golecito que metió en el entrenamiento. Pero fijaste también el movimiento que hace en una de las imágenes donde él hace el brazo así, como que alguien le dijo, oye, ¿cómo andas? Y que le hace así, ¿no? Ese tipo de cosas en un partido ya en el alto rendimiento, un jalón, te zafan otra vez y vaya. Y ahora no es momento de arriesgar a Suazo independiente de si está listo. No, no. O sea, ahorita ya pa' qué lo puedes a jugar. Con todo respeto mejor guárdalo.